¿Qué? Esa peña. No sé si estáis al tanto, pero YouTube me ha abierto la opción de la comunidad, así que usaré esa ventana para enseñaros nuevas películas y haceros una pequeña reseña sobre ellas. Así podéis seguirme la pista con el cine que voy viendo. Aparte, también me permite hacer encuestas. Estas las utilizaré para que sea la peña la que elija de qué va el siguiente vídeo. En esta primera encuesta ganó la propuesta de un suscriptor que me pidió un vídeo sobre cine de terror que escondía el contenido político. Así que os animo a que participéis en las votaciones y que me sigáis proponiendo más vídeos. Bueno, y tras este pequeño paréntesis, vamos al lío. Para hacer este viaje más interesante, he decidido abrir tres líneas de investigación. En la primera, trataré de conocer películas de terror que de trasfondo tratan temas tan comprometidos e hirientes como el racismo, el feminismo y en general que traten sobre los grupos oprimidos. Por otra parte, hablaré de films que usaron el terror para hacer propaganda ideológica, y para concluir os mostraré cine de terror que trata sobre los problemas actuales de la sociedad. Sé que el tema da para largo, así que si os gusta os prometo una segunda, tercera y cuarta parte. La primera obra que quiero destacaros y que a mi parecer es una de las grandes películas del siglo XX, pues tanto por su repercusión como por el universo que se ha creado a su alrededor es La noche de los muertos vivientes, de George Romero. De aquí, de verdad, que tengo mucho que rascar. Para empezar, esta obra redefine la imagen que se tenía de los zombies, que hasta entonces se relacionaban con el vudú y con la magia negra. Aparte, sabe dar a su monstruo una serie de ingredientes que lo hacen muy, pero que muy interesante. Por ejemplo, los zombies, en contra de lo que ocurre con el resto de monstruos a lo largo de la historia, no tiene identidad. Es un personaje totalmente anónimo, como lo es la sociedad actual. El terror que genera no es por sus colmillos, su capacidad de transformación los días de luna llena ni nada tan sofisticado, simplemente la fuerza del zombie está en su número, en la masa. Y es que el monstruo del siglo XX tiene que dar miedo a la gente que vivió en ese siglo. ¿Y qué nos puede dar más miedo que una masa de personas descerebradas? Por no mencionar la relación que existe entre zombies y consumo, que eso es otro tema muy interesante. Pero bueno, no me quiero detener más en la naturaleza del muerto viviente, porque si elegí esta película era para hablaros de temas tan polémicos como el género y el racismo. Y es que resulta que la ópera prima de George Romero tiene como protagonista a una mujer y a un hombre de color. Dos grupos sociales que habían sido relegados a un segundo plano en el cine y que hasta este film no habían sido protagonistas de ninguna película que no fuera para hacer hincapié en su rol habitual. Es decir, existen películas en las que las mujeres y los negros son los protagonistas, ellas como señoritas en un papel romántico y ellos como protagonistas de dramas raciales. Será en este film en el que veamos de la mano a estos dos grupos oprimidos y que además liderarán la lucha por la supervivencia entre un montón de blancos. Y esto de lo que os hablo de verdad no es casualidad. La película se rodó en 1968, en pleno auge de los movimientos sociales hippie y en pleno proceso de emancipación de la mujer y de la gente de color. Romero, que es muy inteligente, supo leer su contexto histórico y colocar a estas minorías como protagonistas. Igual os parece una tontería, pero sacar de grupos marginales a los personajes principales fue una idea bastante revolucionaria. Os aconsejo mucho el visionado de la película para que os fijéis en cómo actúan los blancos y en el liderazgo de estos dos protagonistas. Y sin ánimo de haceros spoilers, pero el trágico final de la persona de color tiene mucho que ver con esto. Por cierto, Romero nunca imaginó que estaba haciendo una película de culto y olvidó licenciar la película con derechos de copyright. Y eso hizo que el film corriera como la espuma en los primeros años de internet, ya que su distribución no suponía ningún tipo de sanción. Bueno, y esto que os voy a contar, es mi opinión personal, pero creo que Romero, al no licenciar la película con derechos de copyright, consiguió que se popularizase mucho más y que finalmente se generase una fiebre por los zombies a principios del siglo XXI. La siguiente película que he seleccionado no es estrictamente de terror, mejor dicho. Actualmente no da mucho miedo y la metemos en el saco de la ciencia ficción, pero en su momento sí que fue catalogada a Más 18 y como una película de terror. Os hablo de la invasión de los ladrones de cuerpos. O de cualquiera de sus tres remakes posteriores. Aunque si os tengo que recomendar una, será La invasión de los ultracuerpos. Por si no conoces ninguna de estas pelis, os comento un poco cuál es la sinopsis. En un tranquilo pueblo estadounidense, algunas personas comienzan a comportarse de manera muy extraña y otras se dan cuenta de lo que está pasando. Los que actúan raro, trabajan en equipo. Existe un montón de apoyo mutuo entre ellos, son fríos, inexpresivos y dentro de ellos hay un invasor. Por si aún no lo habías descubierto, os están hablando de los rusos. Bueno, mejor dicho, os están hablando de los soviéticos. La supuesta invasión extraterrestre no es más que una invasión ideológica comunista que amenaza con los valores y tradiciones del pueblo yanqui. Por eso los invasores no son ni violentos ni peligrosos. Solamente han cambiado de forma de ser y de actuar. Y bueno, bueno, y también planta unas vainas con las que convencerte para que te pases a sudando. Lo cierto es que hacer una lectura antisoviética de esta película es algo muy interesante y constructivo y nos ayuda a conocer un poco mejor los miedos de los estadounidenses en mitad de la guerra fría. Y bueno, quiero continuar con unas cintas que son bastante actuales. La primera es de origen japonés y ha dado lugar a un montón más de películas y videojuegos de éxito como es Fornite. Está dirigida por Kinji Fukasaku, aunque el guión está escrito por su hijo, Kenta Fukasaku. Si no sabéis de lo que os hablo, no os preocupéis que ya desvelo este misterio. La película se titula Battle Royale y se grabó en el año 2002. Trata sobre un grupo de adolescentes que son enviados a una isla para asesinarse entre ellos. Y todo porque el gobierno está hasta las mismísimas narices de la delincuencia juvenil que surgió fruto de un colapso económico y político. Os suena, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla esta película? Pues de la opresión por parte de las autoridades a quien piensa diferente. Que, por cierto, es algo bastante habitual en las autoproclamadas democracias occidentales. Aparte, fijaros en este detalle. Las autoridades no actúan sobre los elementos subversivos, sino que la respuesta se da de manera aleatoria sobre grupos de adolescentes que no necesariamente han infringido la ley. Por cierto, esa arbitrariedad la veremos a la hora de distribuir las armas entre los propios estudiantes. Sinceramente, me parece una forma grandiosa de hablar sobre la ceguera de la justicia, sobre todo de la justicia institucional. Pero, si algo político destaca en esta película es el tema del darwinismo social. Solo los más fuertes sobrevivirán. Una máxima que todas las empresas se aplican a día de hoy. Y que de manera más o menos consciente todos practicamos. Y es que en la sociedad capitalista solo te toca tomar uno de estos dos roles. O ser depredador o ser depredado. Y si no quieres jugar a esto, tranqui. Que también te eliminarán. Al igual que como ocurre en Battle Royale. Esta película, al igual que ocurrió con la de Romero, supo leer su momento histórico. Y por eso ha dejado una estela de obras similares que utilizando otros puntos de vista nos cuentan más o menos la misma historia de supervivencia. Seguro que ya estabais pensando en títulos como Los Juegos del Hambre o La Purga. Pero tranquilos. Tengo algunas cuantas más, así que apunta. La primera es El corredor en el laberinto. Donde seguiremos a un grupo de adolescentes que son drogados y enviados a un laberinto del que tienen que escapar. O en el gran torneo en el que veremos enfrentarse en una batalla a los 30 asesinos más peligrosos de todo el mundo. O una película australiana titulada Turkey Shot. En la que un grupo de delincuentes son soltados en un bosque para disfrute de los ricos de la zona que preparan sus armas para darles caza. Por cierto, de esta película hay dos versiones. E incluso, si me apuras, en España hicieron Paintball en la que hecho desconocidos lucharon por la supervivencia en un bosque también. En definitiva, que todas estas cintas tienen algo en común. Y es una frase de origen latino que dice Homo homi mi lupus. Es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Y me temo, por desgracia, que esa es una de nuestras mayores preocupaciones en la sociedad post contemporánea en la que vivimos. Cada uno se preocupa de lo suyo. Somos individualistas y egoístas. Y esta película, de una manera exagerada, claro, nos muestra ese lado tan oscuro de nuestra condición humana. Bueno, peña, y hasta aquí el capitulito de hoy. Que si me pongo a hablar, me estiro y esto se hace infinito. Espero que os haya gustado. Y si es así, dejádmelo en la caja de comentarios. Así preparo una segunda parte con más películas que de verdad este tema es una auténtica mina. Y ya está familia. Hasta la próxima.